Con una emotiva ceremonia de clausura, fue como finalizó la edición 32 del Abierto Mexicano de Tenis, realizado en Acapulco, en la que se coronó como bicampeón el australiano Alex de Miñaur, entrando a la historia de este torneo como el cuarto jugador en lograrlo de manera consecutiva. Al finalizar la tradicional premiación y la toma oficial de fotografías, comenzó un show de drones realizado por los organizadores que iluminaron el cielo de Acapulco con los logotipos de algunos patrocinadores y con un mensaje que a lo largo del torneo se convirtió en una afirmación de esperanza, con la leyenda Siempre Contigo Acapulco. La dirección del Mets Tenis informó que se tiene un estimado de 35.000 asistentes en los 7 días que duró la justa deportiva, lo que equivale a un promedio de 5.000 personas diarias. Añadieron que a pesar de que el torneo se realizó a 4 meses del impacto de Otis, la ganancia fue positiva, pues al principio parecía que la gente no asistía, sin embargo los resultados y los números fueron superados. Por este torneo, la ocupación hotelera en el puerto creció de forma considerable, lo cual benefició a los negocios de la zona. Ante los buenos resultados, los organizadores, autoridades y patrocinadores confirmaron la realización en Acapulco de la edición 32 de dicho torneo para el 2025. A través de la cuenta oficial del Abierto Mexicano de Tenis, se resaltó el cierre de la edición 2024, confirmando la realización en Acapulco para el próximo año. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.